Tras conocer a Musu, Julio me presenta a la culpable de que se haya quedado en Barcelona, Olga, su mujer. Bueno, este es un sitio espectacular, ¿eh, Julio? Increíble. Es un rinconcito muy majo. Siembla, parece que estás en Ibiza. ¿Y ponen bien de comer aquí? Muy bien. Esto para un vasco fundamental. Muy bien, muy bien. Es que esto lo montó un vasco. Ah, sí. Oye, cuando te llega una oferta para irte a Japón, no sé si te habéis casado con Olga o... Vivíamos juntos. Vivíais juntos. Pero claro, trasladarte a Japón es que no es un destino cualquiera. Tengo la suerte que a mi mujer le encanta viajar. Y vivía no solamente a Japón, sino luego quería ir a Estados Unidos, quería ir a cualquier lado. Es decir, le encanta conocer el mundo. De hecho, creo, tengo entendido que en Japón os casasteis. Sí. Cuando nos llegamos allí a Japón, en el marzo, el 26 de marzo, nos casamos en la embajada. Sí. ¿Y qué? ¿Fue bonito? Olga, fue una ceremonia. Se me puso nervio. Le costó hasta firmar, ¿eh? Sí. Le costó hasta firmar. Me lo he hecho siempre en cara, siempre me he hecho en cara un poco de que ha sido una boda por lo civil y de que hay que casarse por la iglesia, con lo que es, con toda la ceremonia, ¿no? Nos casó ni más ni menos que un señor embajador. Sí, sí. Sí, pero bueno, esa la tengo pendiente. Esa la tengo pendiente con alguien. La tengo pendiente. Y al final habrá que casarse algún día por la iglesia. Que la cumple, ¿eh? Que la paga. Lo he dicho muchas veces ya, ¿eh? Por cierto, Bilbao, ¿qué te parece? Porque sé que vais bastante a gusto, también. Sí, 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 me encanta. O sea, que lo disfrutas. Amigos, sí, muchísimo. A pesar del clima, porque le está encantado con el clima mediterráneo. Pero si ya no, el clima está genial en Bilbao también. Si ya no llueve lo que llovía, tampoco. Es más, te digo una cosa. Aquí la gente se cree, se piensa que es vasca. Por la forma que tiene de hablar. Es decir, por la forma, porque al final no tiene acento catalán. Se cree que es vasca. Es decir, es ella muchas veces la que me dice vamos a Bilbao. Es decir, aparte del trabajo que tengo en Bilbao, pero muchas veces ya fuera del trabajo vamos muchas veces por ella. Oye, me sorprendió mucho. Habla catalán fluidamente, pero mantiene el acento, ¿eh? No lo ha perdido, ¿eh? Tantos años fuera de casa, pero... Raja, raja un poquito, raja. No, no, no. Es debilado. Es de pura cepa él. Oye, fue sin duda muy comentada tu pareja profesional, digamoslo así, con Andrés Montes. Que, por cierto, si no me equivoco, se cumple un lustro ya del fallecimiento de Andrés. Cinco años. Cinco años hizo el 16 de octubre. Cinco años. Yo creo que a Andrés Montes, de verdad, muchas veces creo que no se le ha reconocido lo que fue. Desde mi punto de vista. Es una opinión humilde, ¿no? Pero creo que marcó... Y todavía la prueba está en que, a pesar de pasar cinco años, ¿quién no dice tiki-taka? ¿Quién no dice jugón? ¿Quién no dice tú un poco sus frases, no? ¿Cómo viviste su fallecimiento? Pues fue un palo. Ya lo pasó mal, ¿eh? Porque antes de fallecer ya la habían despedido de la sexta, o nos habían despedido de la sexta. Y fue un palo. Porque al final, no te voy a decir, pero casi me relacionaban con él, éramos pareja. De hecho, pero... Pero era un poco... Hay personajes, ya lo relacionas, y a mí salían a dónde están las llaves, porque me relacionaban mucho con él, ¿no? Oye, no se me ocurre mejor fin para nuestro programa y despedida que el cava. Oye, ¿puedes dejar el tapón un momento? La chapa siempre. Vamos a ver si tenemos la chapa, porque aquí... Este es otro cava. ¿La chapa me las colecciona? Sí, este es... Pero no me digas que las... Si solo hemos visto algo... Esta es la de Montes, mira, esta es la de Montes. Julio disfruta de los pequeños placeres de la vida, como tomarse una copa de cava con Olga, siempre que pueda llevarse la placa de la botella, eso sí. Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este par de días. Olga, un placer conocerte, menudo elemento tienes en casa. Y que sepas que se te quiere mucho en Bilbao. A pesar de lo que pueda parecer con algunos, se te quiere un montón. Ya lo sé, ya lo sé. Por estos dos días que hemos pasado juntos, ha sido un grandero placer. Y nada, tanto mi mujer como yo, esperamos poder devolveros un poco de esta visita en Bilbao. Cuando quieras. Haremos otra comida, pero en Bilbao. Y ahora vuelvo al parque. Lo que más me duele es que estoy viendo salir unas paellas de aquí espectaculares. No son 25 minutos, no me da tiempo. Mala suerte. Por mí, ya la disfrutaremos por ti. Vamos a aprovechar, chicos. Un placer. Muchísimas gracias, Olga. ¿Qué tal? Disfrutar del día. Venga, hasta luego. Julio apenas ha cambiado desde que colgara las botas. Sigue siendo aquel chico sencillo y sincero de San Adrián, que se forjó en el Athletic y que encontró su sitio en el Mediterráneo. Con él he descubierto el curioso mundo del coleccionismo de placas. Julio las ordena y clasifica metódicamente y guarda las de fútbol con especial cariño. Las de sus triunfos con el Athletic y el Barça. Las de sus ídolos. Las de su hermano Pachi. Esas placas no las cambia ni las vende. No podría. Porque esos pequeños tesoros de metal le recuerdan, nos recuerdan quién fue. ¡Gracias!